Pero no conocen límites, no dejan resquicio, utilizan a la abogacía del Estado, como han hecho con el Consejo de Radio y Televisión Española, para aprobar un contrato millonario, para alterar las reglas, para entregar la televisión pública a productoras privadas por decenas de millones de euros de todos los españoles. Claro, es que precisamente ella le ha dado decenas de millones de euros a Ana Rosa, a la productora, una productora externa en la televisión pública. Entonces, bueno, ahí como está el tema de Broncán, uno de los frentes, pues lo mete también en la narrativa, pero acusándole de lo mismo que hace ella con una tele más pequeña, que es Telemadrid. El periódico de toda España que mejor consigue las noticias que son relevantes para nuestra democracia, para el mantenimiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Es un medio de comunicación que todos los días nos permite informarnos de una manera veraz y plural, que creo que es lo más importante. Siempre está al pie de la noticia y abriendo debates que siempre, al final, es lo que enriquece a una sociedad. Fijaros, hay una última hora. Yo creo que esto suena como a campaña de lavado de cara, me parece. El gobierno de Ayuso denuncia ante la Fiscalía a un alto cargo de educación tras descubrir un caso de corrupción. La Concepción de la Educación ha cesado a Alfonso Mateo, su director general de Centros Educativos de Formación Profesional, tras recibir facturas por unas supuestas horas en el complejo escolar de San Fernando, a las que no había constancia. Hay más funcionarios implicados. Bueno, digamos que es una explosión controlada antes de que le salpique, evidentemente. Bueno, pues no está el percal, no está el horno para bollo, porque precisamente conocíamos que la Fiscalía abrió expediente ante la denuncia contra Ayuso por lucrarse de delitos fiscales de su pareja. Y que no es un ciudadano particular, sino que ni siquiera es una vivienda de un particular, como decía la señora Ayuso, sino que es la casa donde vive. Y es la casa donde vive que se ha pasado por el forro. Las obras, la licencia de obras, que no se la dieron, bueno, pues inundaron todo el edificio en dos ocasiones, incluso con aguas fecales que tuvieron que cerrar. La primera ocasión fue con aguas fecales. La segunda, por esas obras que no solamente no tuvieron permiso, sino que tuvo la orden de que parasen. Y que incluso tuvieron reprimendas con el concejal y la técnico que quiso frenar el asunto. En todo caso, bueno, pues veremos cómo cuenta en la película, pero aquí tienen que hacer una contracampaña total. Y bueno, pues eso es lo que quería analizar, ¿vale? Y voy a empezar por el fuerte de, no sé si el fuerte de esta gente, pero está claro que el brazo armado de la señora Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez, pues siguiendo a sus maestros, el señor Aznar con Miguel Ángel Rodríguez como miembro responsable de la comunicación que tiene su empresa, que también se ha llevado decenas de millones de euros, bueno, pues la señora Esperanza Aguirre que convirtió Telemadrid en, bueno, pues con Kake Minuesa, Alfonso Rojo, bueno, pues todo el personaje Hermantel, imaginaros, ¿no? Llevándose en millones de euros todo. Bueno, fiaros porque hace poco vimos el escándalo de la desinformación que abrió el telediario de Telemadrid, diciendo que Begoña Gómez se había llevado una subvención, una noticia de Telemadrid que luego tuvieron que recoger el cable porque no era Begoña Gómez sino una propietaria de un restaurante de Cantabria que se llamaba igual. Bueno, yo creo que incluso sabiéndolo sacaron la desinformación, luego el rectificado de The Objective fue, en ningún momento dijimos que era, dijimos que se llamaba igual pero que la información estaba truncada, es mentira, se veía toda la información. Así que mintieron con otra mentira y bueno, pues es lo que suele ocurrir. Y bueno, fiaros porque nos quedamos que el fin de semana pasado es impresionante porque el medio este The Objective, que es antiguo pero digamos que alguien ha metido ahí dinero y han puesto a este señor al mando, era el que estaba director de Vox Populi y no sé si es buena idea pero después de que The Objective se le ha pillado un bulo, pues ni corto ni perezoso, no se cortan un pelo, fue la madrina del liberal, que es un nuevo portal económico de Objective que antes lo llevaba Jano García y que por ahí pues quien pasaba era la calle, rayos, llamas, es decir, todos del entorno Atlas Network del que siempre hablo, ¿no? Defender las ideas de la libertad, las mismas que Milley, ¿no? Bueno, pues claro, esto no suena mucho al año pasado donde hizo de madrina, junto a Florentino Pérez, que era el padrino del debate, otro blog de Face News que, bueno, pues siempre saca las castañas al fuego y sobre todo ataca, ¿no? Con desinformación a sus rivales políticos y ahí lo veis, ¿no? Incluso esto es de una gala, de unos premios, bueno, networking, networking. Luego salen los contratos de Vindoré y de otras cuestiones, ¿no? De Quirón, ¿no? Es decir, lo de Quirón y la pareja en algún momento llegaremos al bosque, pero por ahí van. Bueno, vamos a ver porque sacó todo el arsenal, la señora Ayuso, espectacularmente. Fijaros las cosas que dice, pongo en su estilo, principio de transposición, cada una de las cosas que dice son cosas que hace ella o que hace su gobierno o su partido político. Vamos a escuchar. Pero no conocen límites, no dejan resquicio, utilizan a la abogacía del Estado, como han hecho con el Consejo de Radio y Televisión Española, para aprobar un contrato millonario, para alterar las reglas, para entregar la televisión pública a productoras privadas por decenas de millones de euros de todos los españoles. Tenemos... Vamos a ir parando uno a uno porque, claro, todas estas cosas que vamos a escuchar es que, precisamente, ella le ha dado decenas de millones de euros a Ana Rosso, a la productora, una productora externa en la televisión pública. Entonces, bueno, ahí, como está el tema de Broncán, uno de los frentes, pues lo mete también en la narrativa, pero acusándole de lo mismo que hace ella con una tele más pequeña, que es Tele Madrid. O sea, Sánchez intentando liderar unas negociaciones, como las de Galza, con tal de estar huido de España y no dar la cara por ninguno de los casos que le están acechando. Ahora ha decidido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamas con el Estado palestino, que por el momento nadie había pedido. Bueno, entre otros, quien lo ha pedido es tu partido político. El Partido Popular, la postura de ella es la reclamación de un Estado palestino, la solución del doble Estado, que hay, bueno, más o menos consenso. Habría ahí un debate, pero PSOE y PP, ahí están de acuerdo, una de las reivindicaciones también que le está echando en cara, cuando su partido lo está haciendo. De hecho, las declaraciones de Aznar en la misma línea, como que Israel tiene que acabar, no tiene sentido un Estado palestino, hay que acabar con ellos, tienen que terminar el trabajo. Bueno, pues Feijó tuvo que reconducir la situación y decir que la postura del PP, es la solución de los dos Estados, así que, en fin, la verdad es tremendo. Y luego, claro, está hablando de un tremendo, después del holocausto tal, claro, es terrible lo que pasó el 7 de octubre. De hecho, falleció un bebé, asesinaron a un bebé y a más de 30 niños, entre 30 y 40 menores de edad, niños unos 20, pero menores de edad 40. Es decir, fue terrible, pero es que estamos hablando de más de 14.000 niños asesinados. Claro, hay que condenar los atentados terroristas, pero por supuesto, y hay que hacer justicia y tienen que ir a la Corte Penal Internacional, o donde haga falta, porque fue una atrocidad y hay que hacer justicia con ella. Pero lo mismo hay que hacer con el Estado de Israel, porque nos quieren explicar que hay 20.000 terroristas niños menores de edad, más de 20.000, es decir, son 14.000 niños y más de 8.000 mujeres, más de 19.000 niños huérfanos, hay miles amputados, es decir, es un auténtico desastre sin la entrada de ayuda humanitaria. Entonces, la posición cada vez más indefendible, pero veis como quien la pone ahí, quien la mantiene, porque hay que recordar que Aznar fue el promotor de esa iniciativa, Amigos de Israel, y esa vinculación al sionismo y a todas estas redes de Alas Network. Y ahí lo vemos, al señor Abascal, que también fue un invento, financiado por la señora Esperanza Aguirre anteriormente, y que están todos alineados, obviamente, con Rafael Bardají, Aznar y toda esta gente. ¿Y por qué tanta preocupación, supuestamente preocupación, por una paz en Oriente Próximo y guerra en España? Queridos amigos, y la última en España es resolver los casos de corrupción, como estaban viendo en los medios. La última, 20 detenidos, pistolas, tramas sórdidas, billetes, dinero esparcido por distintos países, ministerios implicados, con comisiones para fiscalizar a las administraciones solamente a las que interesan, saltándose los procedimientos, el reglamento, ¿qué más da? Lamento que se tenga que volver a los peores momentos de la pandemia, cuando España lo estaba superando, pero han decidido embarrarlo todo y trasladar que todos somos iguales. No, nadie te supera, no hay nadie que tenga un entorno familiar tan beneficiado por las mascarillas, pero fíjate que es tremenda la corrupción del PSOE, tal, no sé qué, con las mascarillas, un desastre, es tremendo, ¿no? O eso de, quiere buscar la paz en Palestina cuando aquí quiere la guerra, es como, es que la verdad es que es insuperable, no sé si al final, claro, llama la atención y al final se está hablando de ella, pero es que no entiendo cómo hay gente que no ve que es abominable las cosas que dice, no, y sin sentido, porque es justamente lo que hace ella. Lo que, es lo que toca cuando se sufre a un gobierno débil, furibundo, y que ha decidido dejarse llevar por la política de tierra quemada, y que vamos a pagar todos, insisto, y generaciones enteras. Por eso vamos a seguir trabajando por el respeto a las instituciones, a las cosas bien hechas, a la empresa, a los medios de comunicación libres e independientes. Medios libres e independientes que se llevan cientos de miles de euros públicos de gobiernos del Partido Popular, y que son apadrinados por políticos, y que difunden bulos para defenderla, como hemos visto. Medios libres de Objetiv, pero si al final tiene un papel, que es crear noticias falsas para defenderte, o decir que lo haces todo maravillosamente, bueno, darte la cobertura que te está dando ahora. Y eso es lo que nos hace hoy estar aquí, felicitar otra vez a The Objetiv y al liberal, por este día tan importante. Y hace falta que desde Madrid seamos un faro de luz, de alegría, y de sentido ante todo lo que estamos viviendo. Nos va la libertad en ello. Y este reto es difícil, desde luego, pero también es apasionante. Muchas gracias, enhorabuena nuevamente a todos. Bueno, ahí lo tenéis. El liberal, ¿no? Fijaros porque, como decía, ¿no? Las cosas que ha dicho, pues es que todo al revés, ¿no? Al final se lo podía aplicar a ella, cada una de las cosas que ha dicho. Fijaros porque es llamativo, ¿no? Luego iremos con el community manager, que es una ICAN, ¿no? Pero, bueno, esto son entrevistas, bueno, el personal que fue al evento. Es un medio de comunicación liberal, al servicio de una democracia del liberal, y que, por tanto, actúa como contrapeso, que es el papel más importante que puede tener el periodismo en una democracia, y que está realizando un gran trabajo y adaptándose, como pocos, al nuevo reto digital. Y un medio, por supuesto, que defienda los principios y valores de la democracia liberal en un momento, precisamente, que entendemos crítico. Viene a contribuir a nuestro Estado de Derecho a esa libertad de expresión tan necesaria en estos momentos en España. Un digital con una sección o con un nuevo medio, en este caso, con ese marcado tinte liberal, yo creo que es positivo. Pero, al final, son las políticas que crean prosperidad y riqueza frente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Gobierno de España. Creo que es el periódico de toda España que mejor consigue las noticias que son relevantes para nuestra democracia, para el mantenimiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Es un medio de comunicación que todos los días nos permite informarnos de una manera veraz y plural, que creo que es lo más importante. Siempre está al pie de la noticia y abriendo debates que siempre, al final, es lo que enriquece a una sociedad. Es un periódico digital que, desde luego, yo leo todas las mañanas con información diferente, incisiva, y, bueno, de esos medios que yo creo que nos hacen falta. No es de objetivo, en mi opinión, no es un concepto, no es que me tirara la pata, es que incluso en la disculpa mintió otra vez. Bueno, pero esto, aquí ya se pueden hacer valoraciones, pero yo creo que eso no descalifica el medio. Es objetivamente cierto, te mintió otra vez. Es un medio que me gusta y creo que ellos, me gusta la saga del Señor de los Anillos, pero sé que es ficción. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a meter la pata y eso no descalifica un medio. Bueno, estamos hablando de una pata muy gorda, ¿no? Estamos hablando del bulo este con el que abrió el telediario, claramente una acción, creo yo, de Miguel Ángel Rodríguez, si tuviera que apostar, creo que irían por ahí los tiros, pero es que, por hacer un apunte, aquí lo comentaba, el Community Manager es un aicano que, no sé si visteis el evento para presentar al grupo nazi Núcleo Nacional, bueno, él estuvo en otro evento nazi de Hacer Nación, os esperamos un aicano. Bueno, este es el Community Manager, el Community Manager de The Objective, ¿no? Es decir, que de Democracia Liberal, esta gente, si habéis visto, si no, echarle un vistazo al hilo hice sobre Núcleo Nacional, un grupo nazi, totalmente, así que, bueno, un poquillo de aquella manera, ¿no? Algunas de esas democracias liberales. Bueno, ¿de dónde viene este medio? Porque el liberal, quien lo llevaba era Jano García, ahora la cara visible, fijaros, un evento ya antes de que lo comprara The Objective, financiado por la Comunidad de Madrid, con Manuel Llama, director de la Fundación de Alas Network, Juan de Mariana, Rayo, que es el anterior presidente de esa Fundación de Alas Network, y la calle, que también, pues, está en todos estos eventos, y como veis, tienen su, bueno, financiadores privados, pero también públicos, ¿no? ¿a quién invitaban? Pues, fijaros, el asesor de Vox, que es policía, que tobro la violencia, delincuencia de los inmigrantes, y bueno, pues, la ideología Vox vista por un comunista, bueno, en fin, el cuento este que se traen, ¿no? todos los medios de derecha, con, mira, hay izquierda que piensa como nosotros, bueno, por supuesto, Cayetana, y por supuesto, Esperanza, bueno, ese es un poco, de las 7, 8 entrevistas, aparte de Rayo, y poco más, pues, estas son las únicas entrevistas que había, porque bueno, hay una idea, y fijaros, porque la CEO, que es venezolana, bueno, pues, la vinculación con Alas Network, también era total, ahí lo veis, promocionando a Cedice, que es una fundación, veis lo de la libertad siempre, las fundaciones Alas Network, siempre libertad, en un evento organizado, precisamente, con Vargas Llosa, entre The Objective, y la Cate de la Vargas Llosa, y la Fundación Internacional para la Libertad, y, esto ya es más llamativo, y esto ya es de hace 3 años, cuando todavía no se había puesto el dinero, sino que ya era así antes, con Antonella Marti, que es la directora de Alas Network, en América Latina, así que, bueno, de Casta le viene algo, y luego, pues, imaginaros, ¿no? Lo han hecho con The Objective, pero, fijaros, hace tan solo un año, que ocurría con el debate, también lo apadrinaron, ella y Florentino Pérez. Ahí lo tenéis, el personal, y, ¿quién fue su padrino? Pues ahí lo tenéis, Florentino Pérez, ¿quién fue la...? Bueno, también había gente de Vox, obviamente, y la... Un primer debate, un proyecto periodístico lanzado por la Asociación Católica de Propagandistas, bajo la dirección de Ángel Herrera Oria. Pues eso, liberal conservadores, como diría Esperanza Agarra, liberales con The Objective, conservadores con el debate. Ya tuvo que enfrentarse a dificultades, no... Bueno, por terminar, imaginaros, pues, con este bulo que ha sacado Miguel Ángel Rodríguez, Madrid es vela, que Hacienda ha pedido que se devuelvan 550.000 euros, y, igual que The Objective, el debate, ¿vale? Le deben medio millón de euros, cuando, obviamente, no ha ocurrido eso. Bueno, ha estado un técnico de Hacienda, y ha dicho que, bueno, pues que eso no tiene nada que ver 2020-2021, sino que, como dice aquí, yo creo que lo explica bastante bien, le abrieron inspecciones en 2020-2021, él lo sabe claro, el novio Ayuso mete en 2022 contratos de esos años, y paga más en ese año, algo normal, si tú dices, he ganado tanto en 2022, y mete cosas del 2021, y, claro, el novio paga cuando, digamos, empieza a haber problemas, el novio paga, pero la agencia comprueba su declaración, le dice, eso no puedes hacer, no son de esos años, y, además, estás bajo inspección. Toma el dinero que pagas de más, y seguimos investigando tus delitos, de los dos años anteriores. Ayuso y sus medios, se inventan el bulo, que es inocente, y que Hacienda es quien le debe a él, obviando que, lo que le hacen es devolverle algo, que pagó de más, para intentar colar contratos, que ya están siendo investigados, en dos inspecciones. Intentar pagar en 2022, le puede servir de atenuante, en plan, señor juez, lo intenté regularizar voluntariamente, cuando lo que intenta regularizar ingresos, de años, con una inspección abierta, algo que no se puede hacer. Así que nada, bueno, básicamente, lo que han intentado es, es colar el, el, el bulapio ese, que, que bueno, como dice aquí Silvencho Rondo, las mentiras tienen las patas cortas, una vez abierto un procedimiento, y notificada la inspección, ha afectado, este no puede presentar una regularización voluntaria, si lo hace, se le devuelve el dinero, como ha pasado, y sigue el procedimiento, en este caso, por la vía penal. Veis, el equipo de Ayuso, difunde sin pruebas, que Hacienda, pide devolver medio millón a la pareja, de la presidenta, para justificar su fraude. Y veis que, todo sale de Miguel. Ángel Rodríguez, una vez más, Sánchez desesperado, quiso tapar los negocios raros de su mujer, claro, le da la vuelta a la tortilla, ahora es la mujer, con noticias inventadas, por el debate, y The Objective, y nunca mintió a Ayuso, lo de los 550 mil euros, 600 mil, era verdad. En televisión española, ni los medios sanchistas, han dado la noticia, solo rabian, como me gusta. Pues nada, este es un poco el resumen, de la película, que funciona de esta manera, y cada vez está más raro, y luego encima, te dicen que, lo que estás haciendo tú, son los rivales políticos, quienes lo están haciendo. Así que bueno, en fin. ¡Pandemia digital! ¡Desinfectando su finismo! ¡Suscríbete al canal!